Buenos días, gracias a los que están en sintonía y bienvenidos a aquellos que se integran a Resumen Matinala Revista. Estamos en vivo por Canal 25, aquí para todo el país. En esta oportunidad es momento de hablar de derechos, es momento de hablar de oportunidades, es momento también de hablar de igualdad. Y es por esto que nos acompañan nuestros amigos de la Red Iberoamericana para Personas con Discapacidad para hablar justo de esto, de oportunidades, de espacios para la oportunidad laboral de personas, de jóvenes y también de mujeres con discapacidad en República Dominicana. Dar los buenos días a Ferlanis Cuevas, quien es técnico de trabajo para la Red Iberoamericana. Muy buenos días, señor Cuevas. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por compartir con nosotros la misión y el trabajo que viene realizando la Red en busca de esa igualdad dentro de cualquier segmento de la sociedad para las personas con discapacidad. Exacto, ya que la Red desde el 2001, cuando fue creada, viene trabajando para el fortalecimiento de las instituciones que tienen que ver con las que trabajan con las personas con discapacidad y también para el fortalecimiento de los derechos y empoderamiento también de estas personas con discapacidad. De estas personas. Háblame un poco justo de esto. ¿Cuál es la condición actual en la que se encuentra República Dominicana, digamos, una posición en términos de acceso al trabajo para las personas con algún tipo de discapacidad? En este momento se está trabajando muy duro, ya que desde la entrada de la ley 5-13 en el 2013 y en la promulgación del reglamento en el 2016, se está trabajando para que la persona con discapacidad se empodere y pueda acceder al ámbito laboral. Se están dando muchos pasos, ya hay algunas instituciones, tanto privadas como públicas, que están insertando en sus nóminas personas con discapacidad y demostrando así que se puede crear una confianza en nosotros, que no nos vean como personas enfermas, sino como personas productivas y de derechos aquí en el país. De derechos incapaces, porque justamente la ley habla de un porciento, de una cuota, por así decirlo, importante, que debe de existir dentro de las instituciones para dar ese espacio y esta justa oportunidad. Estamos hablando de una ley del 2013. Ya en 2018 nos acercamos a cinco años de ejercicio de esta ley. Sin embargo, aunque bien mencionas ciertos avances, todavía hay mucho desconocimiento en torno a qué dice justamente la ley, cómo reclamar o hacer valer esos derechos por alguna persona con algún tipo de discapacidad. Exacto, ya que la ley especialmente es mucho más desconocimiento tanto de la misma persona con discapacidad que no conoce su ley, que no conoce qué derechos tienen tanto a la educación como al empleo. Y eso hace también que sean difíciles que ellos puedan acceder a los empleos por no conocer ellos mismos, no empoderarse de esta ley. Pues no empoderarnos de esta ley. ¿Existe algún diagnóstico? Por ejemplo, yo sé que existen centros operativos de sistemas para personas para acceder a ciertos sistemas y que son proyectos también que manejan y que han impulsado y están detrás de la red. De hecho, actualmente estamos en un proyecto que es promoviendo el trabajo para jóvenes y adultos con discapacidad desde la equidad de género en República Dominicana. Este tipo de proyecto está impulsando a que la persona con discapacidad pueda formarse e insertarse laboralmente. De hecho, dentro de este proyecto, que es el trabajo que en mi caso como técnico de orientación, es el de recibir personas con discapacidad para ver con qué cuentan, tanto de manera personal como de manera formativa. De esa manera poder trabajar con ellos en talleres. De hecho, hoy concluye uno en el Ministerio de Trabajo. Claro. Que para esa manera se fortalezcan y ver cómo pueden ellos, las capacidades que impida la empresa y que ellos puedan prepararse para que de esa manera sea más fácil insertarse. Que no solamente sea porque tengo discapacidad me voy a insertar, no. Es que muestres tu capacidad por encima de la condición física que tengamos y de esa manera puedan también ser personas productivas de la sociedad y también puedan tener más, darle más confianza al empresario, al empleador, para que ellos puedan abrir las puertas. Abrir las puertas. Háblame a raíz de tu experiencia, porque antes de ser técnico eres ser humano. Antes de ser técnico tienes una condición de una discapacidad. Que yo prefiero muchas veces decir algún tipo de impedimento físico, más allá que, aunque el término discapacidad está bien empleado. Sin embargo, háblame un poco de tu experiencia. ¿Cómo llegas tú a la red y a poder empoderarte y ser ahora portavoz de esos derechos? Sí. En mi caso desde niño adquirí mi discapacidad debido a una enfermedad que es degenerativa. Y en el 2013 fue que tuve contacto con un amigo que me habló de la red, de un proyecto que tenía en el 2013 sobre vida plena, donde un grupo de personas con discapacidad que no pertencíamos al sector, que estábamos emocionalmente escondidos en nuestras casas, casi no salíamos. De cómo nos empoderamos de manera social, de manera formativa. Y eso hizo que yo pasara de ser un usuario de la red iberoamericana, ahora a ser un técnico de ella. Un técnico y portavoz. O sea, tu vida de por sí ha cambiado. Exacto. O sea, hablas de normalmente se vive y se sabe de mucha depresión en torno a las personas con discapacidad, mucha exclusión también social, esa falta de empatía, de amor también que existe muchas veces, de señalar al otro, de burlarse, especialmente los niños sufren mucho estos procesos. ¿Trabaja la red también con niños para poder acercarse hasta ellos cuando presentan algún tipo de discapacidad? En este momento no se está trabajando con niños, ya que se estamos promoviendo, es en la juventud, que puedan empoderarse. Y es que, lo que se refiere a sensibilización, es que nos hagamos más visibles, que podamos ir a centros comerciales, al cine, a pasear, al parque. Y el que nos vean constantemente, tomando transporte público, en taxi, eso hace que la persona cree conciencia y también servimos de ejemplo. Claro. Para que otras personas con discapacidad que se sientan a menos, sin importar qué tipo de discapacidad tengan, puedan también ver, mira, por si él lo hace, yo puedo hacerlo y también lanzarse. Y eso hace que sea más fácil que las personas se acostumbren, que los niños ya vean la discapacidad, algo normal, que nos ayuden. Claro. Ustedes tienen una campaña que es Yo Cuento. Sí. Háblame un poco de la campaña. Esta campaña es para ver cómo la persona con discapacidad, cuente su ejemplo, cómo yo cuento mi experiencia, cómo me ha ido, cómo he progresado, si soy empleado, cómo hacerlo, cómo llegué hasta aquí. Y eso hace que también, para los empresarios, que si tienen alguna persona con discapacidad empleada, también puedan, yo cuento cómo esa persona con discapacidad ha ayudado en el ambiente laboral, cómo ha sensibilizado a mis empleados. Ok. Y eso es que se está llevando a cabo esta campaña para esa manera, poder también dar más, para que otros también vean. Ok. Con el ejemplo de estas personas que ya se han entrevistado, para que puedan hacer. Bueno, pues finalmente, por favor, cuéntanos cómo las personas pueden acceder y acercarse a la red desde cualquier punto del país. Estamos en las redes sociales, en la red dominicana, en la red dominicana.com, en Facebook también, en Instagram. Ok. Red Dominicana, ¿verdad? Y pedimos a las personas que puedan, puedan, que nos contacten por ahí, para así ya poder contactarnos con ellos y poder citarlos para las entrevistas y puedan participar más plenamente en el proyecto. Bueno, pues el llamado está hecho. Pueden entrar a la página web www.lasreddominicana.org www.lasreddominicana.org para conocer y estar al tanto y también ser parte. Y para, como dice su campaña, también usted decir, yo cuento. Cuente su historia, cuente su posición, cuente también con sus derechos para que seamos cada vez más una sociedad más integrada, más íntegra y más completa y afín a respetar los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad. Agradecer a Fernández Cuevas, quien es técnico de la red iberoamericana para personas con discapacidad. Lo importante es conocer nuestros derechos y a partir de ahí, pues poder exigir lo que por derecho a nosotros nos corresponde. Nosotros nos vamos a una pausa, pero antes te invito también a ti, Fernández, no sé si sabes dónde se va a realizar el próximo mundial que ya se espera, pero va a ser en Rusia. Y hoy queremos presentarle un poco de esa ciudad que desde ya hace unos tres años se está preparando para recibir este magnífico evento de clase mundial.